Un español gordo, ceboso, con cuatro pesos, es el papi rico del pueblo. La mitad, vaya, yo sé que es muy triste y muy duro, pero en Cuba las mujeres se venden por un pollo y los hombres también por una cerveza. Entonces es un nivel de degradación tan grande que cuando usted llega ahí, usted es el rey del mundo. Él aquí es un come mierda, por muy millonario que sea. A nivel espiritual, digo, a nivel emocional. En fin, a lo mejor es eso, porque no quiero decir que son niñas porque no tenemos esa información. Sí, pero bueno, vamos, que estamos hablando de un país donde ha bajado, que yo me quedé erizada. Estoy que lo voy a buscar en el código, me voy a dedicar a eso. De que hayan, bueno, cuando Beatriz Luengo lo dice, yo estoy segura que lo está diciendo con mucha propiedad, de que ha bajado la edad de consentimiento sexual en Cuba, 12 años de edad. Señor mío, vamos, queridos países árabes, están ahí, like, ¿qué pasó? Yo creo que voy a buscar, que quisiera ver esa información, tú sabes, directa, de dónde aparece, porque eso de verdad que es denunciable, no, lo que sigue, lo que sigue, señores. Entonces, sabemos que en Cuba las muchachitas tienen relaciones muy tempranas, eso que suceda todo el tiempo no quiere decir que sea bueno ni normal, ¿sabes? Lo que ocurre todo el tiempo no necesariamente es normal, o vamos, puede ser normal, pero no bueno, quizás sería la explicación. Entonces, a mí me parece que si eso está en el majotreto del código de familia, a la asquerosa, cochina y aberrada de Mariana Castro, habría que sacarle un buen tuitazo diciendo, mira lo que tú has metido aquí, porque a mí no les bastó con meter la eutanasia, a mí no les bastó con meter la venta de vientres, no les bastó con meter la adopción internacional, que insisto, todo eso está ahí en un plan, en un manual que se va a ir ejecutando de forma paulatina, e incluso de una forma más bien discreta, vamos a ponerlo así, porque tú no sabes cuánto, dice ella, dijo Mariana, que había milípicos de casamientos de personas igualitarias en Cuba, en un planazo, hay que ver cuántos son extranjeros, cómo ha sido la cosa, ¿verdad? Entonces si han hecho eso, como tal, a mí me parece, primero que nada, un mecanismo muy efectivo, de parte de la dictadura, para traer a cuánto asqueroso cantante político hay en el mundo, y traerlo para allá, ¿verdad? Entonces vamos, que The Sun of Freedom hay que hacerlo en Cuba entonces, porque si sale The Cuban Sun of Freedom, vamos a ver que ahí sale Mariana el puesto de vianda, porque ahí ni la isla de, ¿cómo se llama? De este, se hace, queda chiquito con todo lo que ha pasado en Cuba, en términos de ese tipo. Sí, mira, esta es una noticia del 13 de febrero de este año, de 2023, y dice retroceso en la edad del consentimiento sexual en Cuba. La edad del consentimiento sexual en Cuba bajó a los 12 años, en medio de una oleada de feminicidios en el país, con la promulgación del nuevo Código Penal en Cuba, Ley 151 de 2022, ha habido un retroceso alarmante en la determinación de la edad mínima, anteriormente se entendía que el consentimiento sexual podía otorgarse a partir de los 14 años, que aún nos parece demasiado baja, pero en la actualidad contraproducentemente se bajó a los 12 años. Recoge un post de la plataforma Yo Si Te Creo en Cuba. En su título 16, donde se reúnan los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, las familias y el desarrollo integral de las personas menores de edad, se tipifican delitos como la agresión sexual y los abusos sexuales, solo en aquellos casos en que la víctima sea menor de 12 años, o en los que siendo mayor de esta edad se demuestre abuso de autoridad o engaño, y entonces se configuraría el delito de estupro, que es sumamente difícil de probar, dada su subjetividad. Porque si la persona dice, no, si consentió, o si la persona manipula a la niña o al niño, como sucede, y tienen una relación consentida, eso no quiere decir que tú puedes hacer eso con un niño, Dios santo. Sigue siendo abuso, sigue siendo abuso. Sigue siendo abuso, exacto. Señores, yo no sé cómo esto me ha saltado a titulares, pero gigantesco. En ningún lugar está. Este es el único... Nos enteramos porque Beatriz Luengo lo puso. Porque a veces como Beatriz, me imagino que como él tiene esta línea un poco feminista, me imagino que está arriba un poco de ese tipo de temas. A nosotros no nos hace falta ser feministas para preocuparnos y alarmarnos. De hecho, por ser de derechas, nos alarmamos el triple y el cuatro. Esto es que es Cuba, es un nido de pedofilia. Y te mentiras el pito de YouTube, lo digo. Asqueroso es todo el Partido Comunista, traficante de niños que son. Terrible esto. Y terrible porque ningún medio de comunicación independiente cubano lo cubrió. O sea, yo acabo de hacer una búsqueda en Google y si tú ves acá, te voy a poner el resultado para que veas que prácticamente nadie lo ha puesto. O sea, si te fijas aquí, Cuba PDF, esto es de una ONG que dice, está vieja la información de 16 años todavía en todo Cuba, que es el que te acabo de leer, que hizo ese artículo en febrero 13 de 2023. Pero nadie más. Proyecto Viajero habla de todas las edades de todos los países. No sé si está Cuba actualizado. Este es uno que no está actualizado. Todo atrasado, todo atrasado. Atrasado. El toque dice, engaño y abuso. Esto es de 2021, sonó. Esto es UNICEF, Filipinas. Reuters. Estados Unidos mejoraría posición de Cuba en reporte anual sobre... No, esto no es otra cosa. Eso es el viejo. Eso es el viejo. No hay ningún medio de la noticia. Ni una. La que la haya cubierto. Pues mira, lo denunciamos de la guía de preguntas y revueltas. Y tú sabes... Denunciamos, denunciamos que los medios de comunicación independientes no han cubierto esta noticia como corresponde. Una cosa tan seria como esta. Me indignan estas cosas. A mí sí me indignan y muchísimo. Porque no se puede seguir normalizando. Y perdón, yo sé que es muy temprano y no está en el ritmo del dickeypión. Pero es que es una cosa que a mí se me quedó en la cabeza desde ayer dando vueltas. ¿Sabes? Primero denunciamos eso. Segundo, denunciamos que Cuba, que el Partido Comunista de Cuba es un Estado que promueve la pedofilia. Porque como está diciendo Alex Mann, eso es un mensaje para que vayan todos esos aberrados a que viajen a Cuba. y puedan coger niñas de 12 años que todavía son unas bebés y las manipulen con un helado y ellas le digan que sí, que es marcada para toda la vida. Me da asco el comunismo, me da asco el comunismo, me da asco el comunismo, me da asco. Son unos asquerosos todos. Y que todo el mundo se calla ante esas cosas, me quedo fría, de verdad. Pero yo decía eso mismo. No estoy haciendo nada, me molesta. Yo sé, y es indignante, por supuesto. Y te digo que me molesta más porque yo sé por qué nadie cubrió eso. Y es porque les importa más el matrimonio gay que el abuso infantil. O sea, pasan por arriba del abuso infantil por tal de poder casarse los machos con los machos. Es que sí. Entonces me duele enormemente que grandes activistas, abogados, apoyaron esto por tal de que los maricones se puedan casar. Discúlpenme. Y del turismo sexual de Mariela Castro. Y del turismo gay de Mariela Castro. Entonces, ahora me pueden decir lo que quieran, pero esto nadie lo reportó. No hubo un solo abogado que hablara de eso. Ni uno solo. Y todo eso está en el mismo mamotreto de eso. En el mismo mamotreto del código de familia, donde también... Todo eso está ahí. A nadie le importó leerse eso a profundidad. No, se lo leyeron. Entonces, segura que se lo leyeron. Entonces, como tú dices, pasaron por encima de todo eso por tal de conseguir a esa moriría. Pasaron por arriba. Estoy segura de eso. Indignante. Entonces, ahí después te preguntas, ¿por qué? ¿Qué hace Sistina en Cuba? Bueno, yo lo siento, pero esa es una de mis grandes posibilidades, porque lo ha dicho en el video cuando... Es legal. O sea, por arriba de 12 años se puede acostar con quien él quiera. Vamos, y está más lindo y hay menos guerra que en Irán. ¿Ok? Entonces, en vez de irme a Irán a comérmelo, a comérmelo, a comérmelo, a comérmelo, no me voy a parar. Mira, eso te iba a decir aquí. Eso te iba a decir aquí, porque aquí tengo las edades del mundo. Y si te fijas, y recordemos que ese código de familia autoriza la venta de niños para adopción internacional, porque al final tú me vas a decir a mí, si yo estoy vendiendo a mi hija para que se prostituyan, no voy a vender el bebé. Y no voy a coger regalos y dinero a cambio de dar a mi bebé. Porque ya está autorizado la adopción internacional. Fíjate aquí, dice de 11 a 12 años, los únicos países que permiten las relaciones sexuales son Nigeria, que es a partir de los 11 años, Filipinas y Angola, que son a partir de los 11 años. Filipinas, la dictadura. Todos son dictaduras, además. Tres países en el mundo. Los únicos tres países en el mundo. Y ahora Cuba. Y ahora Cuba. Nigeria, Filipinas y Angola. Y después, vaya, es peor, es lo que tú has dicho, peor que los países árabes. Que son 12 años. 12 años. El consentimiento. En los países árabes es de 13 años. Y en nuestra Cuba están exponiendo a nuestras niñas y niños a esta gracia. ¿A los 12 años? A este abuso. Qué fuerte me parece eso. Qué fuerte. Pero es que esa es la naturaleza, la naturaleza del comunismo es esa. De verdad, se los digo. El problema está en la idea. Porque es lo que da. No dan para más. Son nada más unos cínicos tremendos. Después tú los ves bailando en Bruselas. O sea, encima del abuso, del atropello, de la violencia extrema que está habiendo Cuba, del hambre extremo que está habiendo Cuba, y encima de esto. Que es como yo, me explota el cerebro. Me explota el cerebro. De hecho, hay unas imágenes. Tú mandaste unas imágenes al chat que están muy fuertes. Y es un niño. Es un niño. Porque no es un adulto. Es un muchachito, jovencito, que está en el medio de la calle, que parece que lo atropellaron. Lo asaltaron, creo. Lo asaltaron, lo atropellaron en algo, lo asaltaron en el medio de la calle, moribundo en el medio de la calle. Estas imágenes son muy fuertes. Yo me quedé, se me dio un escalofrío de pie a cabeza. Pero lo quiero poner, por favor, si tienes niño, quítalo, si eres sensible, apágalo. ¿Ok? Porque está Liz Cuesta y está Miguel Díaz Canel bailando y haciendo el ridículo con su panzona en Bruselas, en este momento, en la capital de los derechos humanos, mientras no hay ni una ambulancia para recoger a un herido en el medio de la calle. Mientras regalan a nuestros niños, venden a nuestros niños. Porque ya yo les he dicho aquí en otras ocasiones que yo conocí en España una muchacha que su papá y su mamá firmaron a los 14 años para que ella se casara con un español y la vendieron a cambio de una casa. Él les compró una casa y ellos le firmaron para que se casara y se la llevara. Y yo trabajé para ella. Ese fue mi primer trabajo en España. Entonces, ¿qué nos va a pasar ahora con los niños a partir de los 12 años? Es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Entonces, por eso quiero que veamos eso. Porque está Díaz Canel en Bruselas con Liz recogiendo dineros mientras estas cosas están pasando. Déjame ponerlo acá que no lo he sacado. Pero, ¿qué piensas la gente? Si leemos un momentito. Vamos a leer un poco. Sí, cómo no. Creo que nos fuimos un poquito por ahí. Es que, pero es que like, te quedas como... Es que son temas complicados, pero hay que tocarlos también. Y si nadie los toca, si estamos viendo un vacío informativo sobre el tema, pues, por supuesto, nos compete meternos en esto, señora. Así que, por favor, los invito a que compartan esta directa. Estamos hablando de algo que nadie ha hablado y que conste que somos dos mujeres de derechas hablando de este tema que conste así, dicho, para que nunca no quede duda, tú sabes, en el hecho, porque siempre piensan que a las mujeres de derecha no nos importan las mujeres, no, nos importan doble y triple. Justamente somos derechas porque nos importan muchísimo las mujeres. Entonces, les invito, verdad, a que compartan la directa y dejen ese live. La verdad que es alarmante, yo y me quedo fría. Esa dice, el productor de Son of Freedom piensa organizar una gran marcha contra la filia, los cubanos debemos ir a frente de esa marcha. Absolutamente. ¿Sabes qué? Absolutamente. Me apunto ahí 200%. Y creo que si eso sucede sería una gran manera de visibilizar esta situación también que ocurre en nuestro país y que es unido de esa misma cosa tan aberrante. ¿Sabes? Dijo, las redes oscuras que hay ahí detrás de todo eso. Ok. Tengo aquí el video directamente. Dime, dime. No, 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 adelante que estaba viendo. Mira, Clotita, por supuesto, defendiendo esa barbaridad porque es que lo que son, tú te estás escuchando o persona que está detrás de esa ciberclaria, lo que tú estás defendiendo. Espero que tú no tengas hijas ni hijos y no le pase nunca nada malo. Nada más te lo digo porque eres un ser humano o son seres humanos que están detrás de eso. Nada más os digo. Qué horror. Qué horror.